Muy buenas a todos, gente de YouTube, son Revisión09, que es ser un gameplay comentado de Grand Theft Auto Y bueno chicos, aquí como veis os traigo un nuevo episodio de Cómo Empezar de Cero Y ya viniendo de todo esto de que nos han dejado las armas Si, es que nos han dejado las armas todos los policías, es muy curioso Porque encima, joder, pero... Es que esto te corresponde a la persecución del directo en el que se murieron todos los policías Y luego nos fuimos a la cama directamente Resulta que se han quedado todas las armas y que hemos tenido que pillar, pues... Unas cuantas balas de todo tipo, vamos Y a ver, quisiera saber quién es el gilipollas que me están poniendo ahora mismo a dispararme Porque de verdad es que... Ahora mismo el problema es que estamos en la calle exactamente Una de las calles más jodidas de todas Donde todo el mundo, pues hay un montón de violencia Hombre, sin contar conmigo, dejándome a mí como caso perdido Eh, lo dejamos... Mira, el pandillero está de mierda A ver, espérate un momento a ver si lo logro acertar Vale, un momento, vale Tiro a la que tenga la cabeza Joder, es que... Me tocan mucho los cojones, en serio La gente que va de pandillero y tal Que todo el mundo tiene una pistola debajo del bolsillo Y que en cuanto a la mínima que hagas nada Todo el mundo te está disparándote para pegar un tiro O sea, para matarte, vamos Está esperando a pegarte un tiro exactamente Bueno, pues nada En fin, chicos Ya que estamos por aquí, pues como veis Hemos empezado arrancando bastante mal, de verdad Ya tenemos a los coches justo en medio Pero bueno, como no podía ser de otra manera Ya que nos vamos a dedicar a intentar ganar el dinero Pues esta vez pegando pistoletados en la cabeza de la gente No es un modo exactamente muy épico que se diga Ni matamos a la gente en ningún modo normal Ni nos dejamos de llamar la atención Nada de nada, no Llamamos la atención, lo hacemos mal Gastamos armas Pero lo hacemos rápido Que es técnicamente a lo que voy O sea, ahora mismo voy técnicamente a ganar dinero Y a muy poco más Así que voy a intentar arrasar con todo el mundo que venga por aquí Por ejemplo, estos tres Mira Y sacan dos dólares Es que no sé por qué cojones La gente de aquí tiene tan poco dinero Pero tan poco Vosotros acordáis que en la primera ciudad Espérate, ¿y estos gilipollas? No, ojo Ojo, ojo al tío este Vamos En fin En fin, que vosotros os acordaréis Supongo que de la primera ciudad en la que estuvimos La de Bohan Hay un montonazo de gente que tenía dinero Le matarás como le matarás Había siempre un montón de gente que te sentía dinero Y de aquí es que no hay nadie Es que tú atropellas a la gente y te sueltan calderilla Puta calderilla Y de verdad es que no hay ningún cambio de... Hostia, espérate, espérate un momento Ojo, ojo que encima continúo Continúo por aquí como si no hubiera pasado nada Así que sí Venga, pues nada Chicos, vamos a aprovechar una cosa Antes que nada Me voy a quedar por aquí Porque voy a... Bueno, voy a entrar exactamente al concesionario Y le voy a matar a todos los que estén por ahí Exactamente por una sola cosa Por el hecho de que todos los que estén en un concesionario Tienen un montón de dinero Y no lo digo de coña ni nada de nada No, no, no Mira, vamos a intentar rematar dos dólares Vamos a intentar rematar a los demás Un dólar A ver por aquí si alguien tiene algo de dinero En serio Porque es que nadie tiene ni un grupo de pajo Ni nada de nada A ver, vamos a verlo No, pues nada Bueno, se supone que en teoría La gente debería tener mucho más dinero y tal Pero bueno, en fin Que nada Que hoy están muy... Muy vagos Que hoy no tiene nadie nada Así que venga Vamos a salir pero un momento Por el cristal este Que ya tenemos roto Y venga Aprovechando que el tema este Que tenemos una persecución de dos estrellas Y que podemos tener una moto Perfectamente por esta zona Que está urbanizadísimo Lo que podemos hacer es tirar por cualquier calle Que nos va a llevar siempre a todo otro mal Espérate con el coche de policía de mierda Que tengo por aquí A ver, un momento Vale, espérate Se ha liado Se ha liado pero perfecto Joder, a ver si yo dejo a hacer el imbécil Y me cuelo... Ah, mira, por este sitio por ejemplo Me puedo tirar A ver, espera A ver, un momento Espera, si conseguimos tirar un poco más para atrás Vale, venga, perfecto Ahora, ahora sí Pues nada, venga Ya que hemos evitado el coche de policía No sé cómo demonios nos siguen buscando todavía Pero bueno En fin, ya que estamos por aquí A ver, a lo mejor se nos quita el este encima Y no, dale, dale Que tiene que venir un gilipollas A cortarnos el este Bueno, pues nada Vamos a ir por esta montaña de aquí arriba Vamos a atajar por aquí Sé que no es un atajo correcto Ni un lugar donde deberíamos tomar nada Pero bueno Técnicamente lo que tenemos que hacer Es directamente ir por aquí Y luego ya, pues eso Mira, seguir por adelante Seguimos para adelante y punto A ver hasta dónde nos llegamos Así que nada, venga Mientras tanto perdemos la persecución fácilmente Y vamos a seguir a ver qué hay por aquí Mira, hay una escalera por ahí detrás Un momento, un momento, un momento Un momento Un momento Voy a ir hacia la escalera Y prefiero casi casi tomar la autopista Porque ahí me viene para cualquier tipo de cosas Yo creo que es que encima de aquí Preferiría quedarme por la autopista A ver si pasa algún camión Y aparte montarla un poco corta por aquí Ya que no suelen pasar coches de policía Por la autopista Ese es un consejo que voy a dar Y sobre todo a estas horas de la noche No suele pasar casi nadie prácticamente Pero bueno, a ver Vamos a intentar parar a alguien Intentamos parar a alguien Vale, uno que se para Uno que se para Venga, pues perfecto Saquemos la navaja Y vamos a intentar matarle Venga A ver, espérate Si te animas o no te animas Espérate No, no se anima No, no quiere salir Bueno, pues le sacamos Y técnicamente le metemos Veinte navajazos Es que no sé por qué cojones La gente cuando le reyes el coche Y cuando ve que esto No sale disparada Es que yo saldría acojonado del coche Y a tomar por culo Vamos, ya cuando hubieran visto Estaría yo que sé En Argentina ahora mismo Tomando un batido Venga Pues nada Ya que la gente no quiere salir Y hoy están un poco gilipollas Bueno, en general Todos los días están gilipollas Es que es grande fausto Pero bueno A ver, uno de la mafia coreana A ver qué nos hace este Ojo a ver qué nos hace este Espérate Vamos a seguir matándole Vale Todos los de la mafia coreana Tienen de dos fajos a más, eh De hecho son los que más sueltan A ver este Este es de Hostias Este tiene arma Tiene arma A ver qué tiene A ver qué tiene entre manos O sea, no había sacado una pistola Ni nada de nada Bueno, pues nada Me ha parecido extraño Porque al principio había hecho el gesto De que iba a sacar una super pistola O algo así Y el gilipollas es este Que le atropellan de fondo Espérate que vamos a ir a por él Vamos a ir a por este elemento Y nada, venga Le matamos Es que se quedan parados Los NPCs están gilipollas hoy De verdad Cada uno se queda parado Cada uno se pone a hacer gilipolleces Bueno, yo mientras tanto Pues mira No es un modo malo de conseguir dinero Oye Cuando me toque un tío Con un montón de fajos Perfecto Mejor que mejor A ver Este se lo pasa por los huevos Y vamos a ver a este Este es otro coreano Sí, sí, sí Este es otro coreano de canteo Venga Este sí que tiene una pistola Venga Que se nos viene a hacer el machote Pues venga Le vamos a intentar matar de alguna manera Si le hemos desarmado antes Hostias Pues está bastante bien Que vayamos desarmando Bueno Aquí hay otro bug Entre bugs y sin normalidades Aquí es ahí Para hacer una recopilación No Para hacer 40 De verdad A ver Vamos a conseguir matar a todo el mundo este Y venga Ya que tenemos la estrella de búsqueda Pues No, no la liamos más Venga Nos esperamos ya Que por supuesto Por ahora Por ahora vamos bien O sea Con lo que hemos hecho ya por ahora Vamos medianamente bien Tengo que Bueno Tengo que intentar venir más a menudo A este tipo de carretera Sobre todo con el helicóptero Coge el helicóptero Lo aparco por aquí Pero que coño Hace esa ambulancia ahí Pero que coño Como cojones Ha llegado la ambulancia A esa parte exactamente Que alguien me lo explique Madre mía Es que hoy GTA 4 Está más gilipollas que de costumbre Mira que yo digo que está gilipollas Pero que está más gilipollas de costumbre A ver si se de Este Si tienen los cojones de volver a venir Hijo de la gran puta A ver Es que No paren de perseguirme Ya ¿Quieren algo frontal? Pues mira Choque frontal Venga Que se vayan a la mierda A ver Venga Continuamos por aquí A ver si podemos intentar Relajarnos de toda la persecución y tal A ver si Si nos lo quitamos hasta de en medio Y mientras tanto Con la gente que nos suelta Un fajo Dos fajos y nada más Vamos a ver si alguien es millonario Con un poquito de suerte Dos fajos Dos fajos Y por aquí Más dos fajos ¿No? Vamos a atropellarla A esta Y espérate Vale un fajo Estamos en la misma Estamos en la misma Ah bueno dos Dos Esta es la calle de los dos Vale vamos mejorando En lugar de la calle Que de los tíos Que no sueltan ni un solo dólar Vamos a ir a esta Que es un 10% mejor Ahora sueltan todos dos fajos Esta es la excepción Que confirma la regla Y a ver Venga Ya que estamos por aquí Joder El último navajazo ese Parece que soy ahora Un sanguinario psicópata Habrá pasado con la navaja Todo el mundo A No sé A los modos psicópata Exactamente Pero es que No sé si entre esa manera O entre la manera De robar los camiones Es como se consigue los 10.000 De verdad Porque lo veo prácticamente imposible Si Si no me aparece Ningún camioncito de estos Ya sabéis que el camioncito Me dio el dinero Que tanto necesitaban En la anterior isla Bueno aparte es que No me salió uno Me salieron dos en total Y entonces Con todo este tema Pues claro ¿Cómo vamos a llegar Al doble de lejos? Si ni siquiera me apareció Ni un camion de momento Hasta que no me aparezca uno Es que yo creo que la cosa No pega un tirón De por sí Pero bueno Mientras tanto Podemos estar relajándonos un poco Ya tenemos lo que viene a ser El paseo del día Además Hemos ido a una zona Donde Bueno me lo voy a notar Yo me lo voy a notar Intentar ir más veces A este tipo de zonas A este tipo de zonas Como la carretera lejana Que está tomada por culo Porque ahí No despiertas mucho interés En la policía Y eso nos viene genial A ver venga Vamos a entrar por aquí Espera Eh coño LOL Ojo Ojo Espérate un momento Eh vale Hay un muzón Que me ha hecho dar un looping De una forma extraña Vale En fin nada Continuamos chicos A ver si podemos intentar matar Vale vale Nos matamos sin ningún problema Y a ver Espera Joder tío A ver A ver un momento El coche este va a sobrevivir Al episodio O sea de verdad Si 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 Está para el desahucio Desde luego Está para tirarlo a un vertedero Y no volverlo a ver Pero coño Aún así va a sobrevivir El resto del episodio Es que de verdad Abo yo los coches Con una facilidad Si ya Ya vino uno en los comentarios El otro día Intentando preguntar Que Que bueno Que si no Que se tenía pensado En sacarme el carnet de conducir Yo me descojoné Porque vamos En una parte tiene un poco razón No me veo yo dentro de un coche Conduciendo y nada Pero En fin Esto supongo que porque Es que ahora mismo Pues te pillas un coche En el Grand Theft Auto Y tienes lo que tienes que hacer O sea vamos Gente y demás Y todas las cosas Pero bueno chicos En fin Ya volvemos a casa Y ya hemos conseguido Lo de hoy Así que venga chicos En fin Espero que os haya gustado Y no os olvidéis de comentar Puntuar Suscribiros lo que queráis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!